Oye, si hay algo que yo encuentro entretenido de la vida en general, son todas las vueltas que da, las posibilidades que brinda. Yo me acuerdo en aquella época, el 2004, cuando tú eras una de las principales detractoras de la ley del divorcio, que en varios medios has dicho, sí, me arrepiento de aquel episodio, quizás pequé de vehemencia, de juventud, pero qué importantes son las segundas oportunidades. ¿Qué podrías decirle tú ahora a esas parejas que están buscando una segunda oportunidad, rehacer su vida? Bueno, yo creo que lo primero que uno aprende de eso y de todo en la vida es a nunca dar lecciones. Yo siempre he dicho, yo creo que en la vida uno aprende. Y para mí haber vivido la vida con el corazón abierto y haber aprendido, a lo mejor aprendí más de los dolores que, por así decirlo, de los éxitos, de los momentos felices. Y si los dolores me enseñaron a ser quizás un poco más humilde o mirar la vida distinto, bueno, bienvenido a los dolores. Yo creo que lo peor es vivir la vida con el corazón cerrado. Y siento que he tenido mucha suerte, que tuve mucha suerte en la vida y lo dije una vez. Es quizás lo que, no sé, uno se arrepiente no solamente de ahí, de repente uno hace juicios que a lo mejor pueden haber sido ahí o en otros que doloroso es que la gente, bueno, eso uno ya la vida sigue, te fijas. Pero yo tuve mucha suerte y los dos tuvimos mucha suerte. Nos conocimos en un momento, bueno, como te dije, nos conocimos de chica. O sea, yo estaba en la universidad cuando Andrés era un gran dirigente ya político, lo conocí en la casa de mi papá. Qué sexy, es siempre esa figura del dirigente. Ah, era, pero no tanto, porque también le dije que no, porque me invitó a formar parte de la Revolución Nacional y le dije que no. Pero, y después nos volvimos a encontrar ya en el Congreso y por una coyuntura bien particular, yo creo que nos conocimos de manera muy natural, trabajando juntos, acercándonos ahí, un amor que surgió como muy paso a paso. ¿Qué significa para ti, Andrés, esta segunda oportunidad de tener la chance de rehacer, de enmendar? Bueno, lo mismo que tú acabas de decir, uno siempre tiene que aprovechar las oportunidades, las segundas oportunidades en la vida son siempre tan importantes. Y bueno, esto tiene que ver además con lo que uno entiende que es la propia vida. Uno tiene que siempre levantarse, tiene que seguir adelante. A mí me han tocado, por distintas razones, vivir cosas difíciles, cosas complejas. Y siempre me he puesto como en la línea de que hay que salir adelante, perseverar. Y esto de las segundas oportunidades es tan importante. O sea, ¿quién no tiene derecho a una segunda oportunidad? Ojo, y esto yo lo pienso... La posibilidad de corregir en definitiva, si es eso. Y eso yo lo veo en general. Te podría decir dos cosas como, yo sé que estamos hablando de cosas 100% personales, pero, por ejemplo, en materia de delincuencia. Yo soy de los que siente que un sistema penal correcto es un sistema que logra rehabilitar a las personas, especialmente a los jóvenes que fallan. A mí me... yo me revelo contra que alguien que haya dado un mal paso a los 15, a los 16 años, tenga que seguir en un mal camino. Bueno, la sociedad, el Estado... O sea, no hay un determinismo en ese sentido. Al revés, la justicia tiene que ser... tiene que operar, pero tenemos que ser capaces de rehabilitar a nuestros jóvenes. Y me salto para otra cosa. El mundo económico. En el mundo económico, la gente que emprende, los emprendedores, no siempre les resultan las cosas. La tanta pulida de la pyme, ¿eh? Pero es que es verdad, es verdad. No siempre les resulta... A la primera, claro. A la primera, ¿no? Así hay gente que tiene... que tiene fracaso. Y hay gente que tiene fracaso siendo absolutamente correcta, empeñándose al máximo. Y entonces de repente quedan como estigmatizados. Entonces, la verdad es que yo creo en las segundas oportunidades siempre, en todos los ámbitos, en la vida personal, donde yo siento que he tenido tanta suerte, pero también en el terreno de lo público. Ojalá que fuéramos una sociedad más acogedora, que no castigara así en forma tajante, y que fuera capaz de levantar a la gente. Yo creo que eso nos haría súper bien. Oye, volviendo un poco más, salen los aplausos espontáneos aquí. Tenemos público ahora. Tenemos público porque antes programas así así sin público, sin bando, ahora tenemos público y nos todos perfumaditos con la pinta dominguera. Espectacular, ¿eh? Aplausos más fuertes a los que se sientan. Oye, quiero volver al plano personal. Me imagino que hay diferencias sustentables entre el hecho de enamorarse a los 18, 20, 25, y reencontrarse con un amor más maduro. ¿Cuáles son para ustedes esas principales diferencias? Yo creo que más que mirarlo en términos de diferencia, en términos de lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que nos volvimos a encontrar o nos enamoramos en una etapa, en una etapa en que nos ha permitido armar una vida muy bonita juntos. Somos buenos compañeros. Andrés tiene una mezcla de... Digo como que él te puede proteger mucho, pero al mismo tiempo es un compañero que te apoya, te estimula, le gusta que tú hagas lo mejor que puedes. Claro, porque esa figura paternal de protección... No, es que eso es lo que yo digo, tiene esa mezcla, tiene esa mezcla como del compañero. Él siempre está orgulloso de que uno emprenda, de que uno se desarrolle profesionalmente, de que uno haga las cosas, y al mismo tiempo tiene esa cosa muy, por así decirlo, como amorosa contigo y con tu familia. Entonces, yo creo que nos conocimos y nos volvimos a enamorar en una etapa... Y donde yo pienso que uno, cuando ya tiene más años, se da cuenta que lo que tiene que hacer con su pareja, con su mujer, es verdaderamente tratar que también que se desarrolle... Mira, estaba pensando en la ENADE, ¿no? La ENADE, este famoso, este encuentro que se hace todos los años de empresarios, donde se revisa la situación del país, siempre hay invitados extranjeros de primer nivel. Bueno, entonces invitaron a la Marcela el año pasado a participar en esto. Y yo fui a verla. Y realmente estaba súper orgulloso, estaba súper contento. La verdad, me hizo muy bien en un panel donde se tocaban temas importantes de institucionalidad. Yo realmente estaba sentado ahí en primera fila, y de ahí a la Marcela como exponía... Con un babero igual aquí, ¿no? Es que... Es importante la vida social. Claro, es que estaban como los... Mira, como... que me puse dramático también con la conversación. Bueno, la verdad que la Marcela también ha sido parlamentaria, pero alguien podría haber dicho, los papeles estaban invertidos. La verdad que yo estaba súper contento, me sentí súper orgulloso, lo hizo súper bien. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se producen también en... Bueno, siempre fue súper apoyador, porque yo diría que al principio uno de los primeros como mensajes bonitos, manda mensajes bonitos del celular, fue a mí me tocó interpelar, esa es la primera interpelación, y era el ministro Silic en esa época de educación. Y todavía nosotros ni nos conocíamos mucho, y uno de los primeros como mail o mensajes que recibí, después de la interpelación, muy bonito fue de Andrés, que para mí era este senador al cual yo le tenía mucha admiración. ¿Ah? No, era bonito, era bonito. No se puede decir. Escribe mensajes muy bonitos. Oye, uno que escribe mensajes bonitos es Elvis Presley. Y yo sé que a ustedes les gusta mucho, y nosotros tenemos banda acá, los rescatamos de una alcantarilla y los trajimos de vuelta. Demántico. ¿Y tienen algo de Elvis Presley o no? Qué bonito. Tender, Love me sweet, And never let me go. You have made my life complete, And I love you so long to love me too, And my dreams full of life. Muy bien, un aplauso para... Para la banda aquí que está presente, ¿eh? ¡Esppectacular! Que bonito que logra el romanticismo usted, Carriza. Sí, sí. Oye, esta canción no es cualquier canción para usted, es importante como... Yo estaba a punto de parar y me irme, porque estaban cada vez más regalones. No, pero qué bonita, las canciones de Elvis Presley son muy bonitas. ¿Y fue en la época de la juventud o después cuando ya estaban en la comisión mixta? No. A ti me gustaban, ¿no? Bonitas, no, canciones bonitas. Mira, en realidad nos gustan en general las canciones, bueno, las de Elvis Presley, románticas, muy bonitas, y somos re buenos para los boleros. Y me dijo, se ríe en alto a Andrés que le gusta mucho Sandro también, y que se sabe todas las canciones, esas ya no... Son más del que mío. ¿Bailando como Sandro no me lo imagino? No, no me lo imagino. Toma, eso ya, mira, eso ya no aprendí. Es como yo a cocinar, a tantos, claro. ¿Te quiero decir algo? Hay un... Claro, rosa, rosa. Hay una agencia acá, en Mentiras Verdaderas, que se encarga de ayudar por muchos momentos a candidatos presidenciales, por la senatoría, por lo que sea. Y tenemos a la agencia Tuguer, que está trabajando para usted, Andrés. Y es tenida de sucia, no sé si le vaya a gustar. Pero esto es lo que Agencia Together hizo para la campaña presidencial de Andrés Salamán. ¿Cachó tan loquito que llegó a animar mentiras verdaderas? Tiene toda la pinta de mariconcito. Andrés Salamán, Marcela Cubillos. Qué gusto de tenerlos por acá. La mejor pareja de la política, chilela. Qué consuelo y del asco. Qué Marco y Karen. Qué bachelet y... ¡Ponete alón! El pastor Andrés, un monstruo de la política. Pensé que esa era la B. Esa es la bestia. ¿Qué nos trae a esta humilde agencia? ¿Que quiere ser presidente de Chile? Ni un problema. A ver, dígame, ¿a qué partido pertenece? ¿RN? Me espera un chiquitito. ¿Aló? ¿Don Pato? ¿Cómo estás? Oiga. ¿Le tengo que ir a la mancera, presidente? ¿Quién era? Melero. ¿Qué dijo? Que no hay drama. Mire, usted tiene carrera. Acá dice que fue presidente del Partido Nacional. ¿Presidente de RN? Y presidente del Movimiento de Unión Nacional. Y también de todos los cursos de la básica. Y la media. Y del Centro de Alumnos de la U. Hasta presidente le junta a vecinos. Le gusta poco la cuestióncita. Lo importante de un presidente. Es que tenga sentido del humor. Que no tiene mucho sentido del humor. Bueno. No se está viendo. Ah, no. ¿Le cuento un chiste? Primer acto. Una pelota de fútbol entre al arco de los mineros. Segundo acto. La misma pelota de fútbol entre al arco de los magallanicos. Tercer acto. Perfecto. La misma pelota de fútbol entre al arco de la budi. ¿Cómo se llama la obra? Goldborn. Igual se rió un poquito. Lo importante es que sonrías. De un horchito. Estire, estire, estire. Para, 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 para. No tanto. Si se ríe mucho, usted tendrá el mal de... La sonrisa de Goldborn. ¡Laura, laura, laura, se te quemó tu casa! ¡Qué mal! ¡Laura, laura, laura, te pusieron los cuernos! ¿Es posible que alguien se pueda reír así? ¡Es posible! Candidato, usted le va a ganar a Goldborn. Usted hizo lo que nadie más ha hecho y que todos quisieron hacer. ¿Ser seguro de ir de la vida? ¡No! Ah, aparecer en la franja del sí. ¡No! Convenció a la raíz que volviera a la rehenes. ¡No! Su renuncia sacó a Hinspeter del interior. ¡Sí! ¡Ah, a ver, a ver! Yo lloré ese día, güey. ¿De felicidad? No, por la última lagrimógena que tiró a despedida. Bueno, Dolan, lo importante aquí es generar un buen debate. Hay que jugar limpio, si es político. Y aquí existen los golpes bajos. Por eso le tenemos una canción que lo va a dejar bien de estrellitas. Si acerca una dura primaria, Andrés es candidato, por lejos lo mejor. Mientras que el otro es un novato, se ríe a cada rato, su lobo es en opción. Vota por Andrés y sabrás que de Camilo Sexto es la reencarnación. Dicen que el Audi no lo quiere, que cuando va su sede le cierra en el portón. Y que la Machelet no habla, porque una vidente y un rete ganador. Y cada Madrid no sabe qué hacer. Voy R.N. Ataca otra vez. Golbón al borde de una calle. Si pierde la primaria, se vuelve de empaquetador. Por eso Golbón debe estar con hachaque. Ahora la mano enfrenta y de enfrentón las presidenciales. Paso al sillón presidencial. Con esta, déjanos. ¡Cállos golbón! ¡Cállos golbón! Los aventajados de la clase acá en Vestula Verdadera. ¿Le gustó o no le gustó esto como para su campaña Andrés Dígame al Tiro? Si no, 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 no. Los vamos a contratar al tiro, ¿no? ¿Están contratados? No, por supuesto, se lo super bien. ¿Es verdad que cuando va a la UDI le cierran el portón, como decía el video hoy, o no están así? Está bien hecho, está bien hecho, súper bien hecho. Pero no me contestó la pregunta, ¿le cierran el portón cuando va a la UDI? No. No, no, no voy a lo querer. Ahí es. ¿Qué es lo que se viene ahora? Mañana empieza la segunda fase de la campaña, según lo que leía hoy, Valparaíso, Quinta Región. Sí, voy a estar mañana en Valparaíso, voy a estar en Villalemana, voy a estar seguramente en Quilpue, en Viña. Bueno, seguimos ahí en la ruta. ¿Contento con la campaña hasta el momento, Andrés, Marcela? ¿Bien? Sí, yo estamos, bueno, estamos trabajando bien. Yo creo que hemos logrado también ir, no sé, transmitiendo un mensaje. Estamos sintiendo bastante apoyo de la gente donde estamos. Yo creo que hemos hecho una campaña como muy de verdad. Siempre dijimos al comienzo, de poner las ideas por delante, de mostrar a Andrés tal cual es, y yo creo que ese es el objetivo, eso es lo que somos. Y se nota que empezó la campaña, porque ya empezaron los dime y direte, después se viene el bachelet, me imagino, y ahí empieza otro cuento, otro cuento más. Les quiero agradecer su presencia de verdad, porque es la primera vez en televisión. Muchas gracias. El público entero, aplaude a Andrés. Y a Marcela, muchas gracias.